...desarrollan esa dinámica de ocupación y también en la medida de lo posible contar con más estudios que permitan tomar decisiones más informadas cuando se habla de normas complementarias más específicas. Finalmente, a nivel del artiplano, otra vez vamos a encontrar esa dinámica de ocupación dispersa que también ha traído como consecuencia un deterioro del suelo y específicamente que tiene que ver con el patrimonio de la ceniza o volcánica, que además de la funcionalidad hidrológica que tiene por el término de la recarga de artíferos, pues también se habla de la importancia que tiene a nivel de productividad agrícola. ...de los que agrícolas son altamente productivos y que en este momento no se está aprovechando el potencial porque las dinámicas de ocupación no se prestan para ellos, es un tema que también se había discutido hace 15 días. Entonces, toda esta zona del artiplano realmente no se está desarrollando en predios propiamente rurales, son en realidad viviendas urbanas que están puestas en una dinámica de ocupación dispersa pero en donde realmente no hay una función real de la ruralidad. Claro, por acá por los lados, transversalmente les cuento los temas que se consideran, justamente trasplazarles a varios de los escenarios, uno de ellos es el concepto de regalo urbano que es algo supremamente importante para tener en cuenta dentro del modelo de ocupación a nivel de ladera, llanura y río. Asociado a todo el tema de riesgos, también se plantea como un punto importante para el POT que destaque la necesidad de la adaptación y la resiliencia climática. Ya tenemos unas caracterizaciones de riesgos históricos que se han manifestado en el territorio, sabemos que por efecto del cambio climático, la frecuencia y la magnitud de estos eventos meteorológicos extremos puede intensificarse y por lo tanto la adaptación al cambio climático debe ser un punto fundamental. Y otro que aparece aquí como un concepto transversal para tener en consideración y que se mencionó en varias de las presentaciones que hicieron los funcionarios del municipio es el concepto de paisaje, que aparece como algo que todos hablamos de él pero suele ser bastante etéreo. Aquí se recomendaría incorporar criterios claros, académicos y objetivos con respecto a la definición de paisaje y podría ser de hecho una iniciativa muy interesante del municipio de Vigado hacia el nivel metropolitano hablando de paisaje en todos los términos que tocan con él, como la fragilidad, la sensibilidad, la calidad visual, la integridad, la singularidad, la representatividad, etc. Hay una cantidad de elementos que hacen parte de las características del paisaje y que podrían hacer parte del ejercicio de formulación del POT. Y también asociado a eso se plantea la posibilidad o la necesidad de establecer unas estrategias de comunicación y de sensibilización ciudadana con respecto al territorio. Porque quienes están encargados del desarrollo de los planes de reglamento territorial o de su implementación y tienen el conocimiento técnico entienden claramente cuáles son las características y las dinámicas del territorio pero sería muy importante que la ciudadanía en general también lo pueda entender, que lo pueda evidenciar y que lo tenga claro en su cotidianidad e incluso en las decisiones, por ejemplo, de compra de inmuebles que puede tener. Si yo tengo claridad acerca de que es un escarpe, pues entonces como ciudadano voy a tener una menor tendencia a querer construir una vivienda en una zona como esta que tiene una sensibilidad ambiental y que podría tener también unas condiciones de riesgo tomándolo después como un ejemplo. No sé si se me queda algo. Suficiente, Oscar. Gracias.